Cronología de una infamia. La salida de Luis Carlos Vélez de la EPM por Abelardo de la Espriella. 15 de septiembre, las bodegas petristas pagadas con plata pública por una semana la pidieron al periodista Luis Carlos Vélez. 24 de septiembre, la SIC hace un allanamiento disfrazado de visita e inspección a LCN. Viernes 27 de septiembre, la organización Artila le pide la renuncia a Luis Carlos Vélez. Lo que ha ocurrido es muy grave y da cuenta del carácter dictatorial del jefe de la mafia y sus esbiros. Pidieron la cabeza y les fue entregada del periodista mejor formado y serio del país, quien venía haciendo un trabajo impecable denunciando con pruebas la corrupción rampante y los excesos del régimen. Que quede claro, los grandes cacaos de Colombia se dejan presionar, atemorizar y comprar con negocios por parte del gobierno. Hoy es Luis Carlos Vélez, mañana cualquiera de nosotros. Estamos solos en esta batalla. A unos nos importa la patria, a otros, el millón.